Continuamos hablando con el subsecretario de Administración Portuaria, Jorge Izarra, quien nos va a estar comentando sobre, en este caso, la posibilidad de poder repavimentar el ingreso a Arroyo Pareja, ya que tenemos conocimiento de que está muy deteriorado, hay muchos baches, inclusive las dos lomas de arburro que se encuentran dentro de este mismo ingreso también se encuentran en mal estado. Vamos a estar hablando, como decíamos previamente, con Jorge Izarra, quien nos cuenta sobre esta posibilidad que se envió desde Vialidad Provincia. Bueno, todos sabemos que el camino es un desastre, que el pavimento cada día se deteriora más, y se había hablado de un trabajo de asfalto de hormigón con malla, que es muy caro, que es carísimo y muy difícil que se logre por... No es porque no sea ideal, pero es un, diríamos, un camino para años muy adelante, donde se pueda crear otro tipo de trabajo. Lo que hay que hacer y lo que hemos visto con Vialidad Provincia, en la reunión que tuvimos con Ricardo Curetti y su director, que aquí hace falta hacer un camino, diríamos, rápido, una repavimentación rápida, que permita tener una circulación a todo lo que se mueve dentro de lo que es YPF, el tanque en Zona Franca y el puerto y el balneario. Entonces, esto es lo que se estuvo estudiando para ver de qué manera se puede hacer, que sería más o menos una repavimentación como se hizo en el camino Pehuancó. Pero mucho más barato. Lógico, estamos hablando casi de un cuarto precio de lo que salía el otro. Así que esto fue bien tomado, se comprobó que esto se puede hacer y ahora estamos siguiendo los trámites correspondientes para que Vialidad, junto con el Ministerio de la Producción, lo puedan incorporar para poder sacar la licitación y hacer este trabajo. Pero ya es probable, digamos, que se va a comparar el presupuesto. La situación está planteada, está tomada y está aprobada. Ahora hay que seguir los pasos, que como toda obra que se va a hacer, necesita tener el corrimiento por los distintos estamentos que tienen que ver con los ministerios. Así que, bueno, es otra lucha más que tenemos, otro trabajo más que hay que pelear, otro trabajo más que hay que continuarlo, que hay que seguirlo. Y bueno, lo vamos a seguir porque realmente lo necesitamos. Y nosotros no podemos estar siempre, cada tanto, haciendo bacheo, que es un trabajo que, por el momento, después llueve, se lava y se vuelve a posear otra vez. Y es un trabajo de no acabar. Y es material gastado. Y es momentáneo. Lo ideal es lograr hacer una reprimimentación que permita poder transitar con todo el tránsito normal que tenemos hoy, que no es de gran porte, que no es de gran peso, pero sí un tránsito que realmente es fluido, es continuo y es necesario tenerlo en condiciones. Así que, bueno, es la nueva... Yo mucho de eso por ahí no, como te decía, no quería hablar porque es un poco algo que empieza nuevamente y, bueno, a veces siempre se habla y las cosas a veces no llegan. Entonces, a mí me gusta hablar como cosas más concretas. Pero bueno, salió la luz y está, diríamos, en la noticia, así que no podemos escabullirnos ni tratar... ...una propuesta, una posibilidad, no quizás, como decís vos, ya decir que se va a realizar, sino más bien algo a futuro que se puede llegar a dar. Es un trabajo que iniciamos y que lo vamos a seguir y que estamos aprovechando la excelente relación que tenemos con Ricardo Curetti, poder llegar a esto a buen término. Así que, bueno, en la medida que se vaya haciendo, concretando los pasos, daremos la información correspondiente. Así que, bueno.